Cero, si tú me preguntas lo que quiero, puedo decirte que amore, pero vacila primero, es que estás dura Para mí yo te quiero y yo te tengo en mi corazón entero Tú sabes más de cómo tú no hay ninguna, eso tú lo sabes, por eso te da guía Me gusta cómo baila, cómo mueve la cintura, no te hagas la loca, si te quiere que te guía Tú sabes más de cómo tú no hay ninguna, eso tú lo sabes, por eso te da guía Me gusta cómo baila, cómo mueve la cintura, no te hagas la loca, si te quiere que te guía Tú sabes más de cómo tú no hay ninguna, eso tú no hay ninguna, eso tú no hay ninguna, eso tú no hay ninguna Yo te juro que ninguna le hago caso, son muchas más que me tiran por delante, también te juro que todo está en la derecha Solo tú, solo tú me llevas a lo profundo, por ti me enseño, yo por ti me hundo Yo te quiero tanto que hasta me confundo, me déjame ser parte de tu mundo Solo tú, solo tú me llevas a lo profundo, por ti me enseño, yo por ti me hundo Acerque tú quieras mamá y yo te aseguro, y no te perdones el mundo, ma A mí tú sabes que yo te quiero, y para serte sincero, yo te quiero, si te dejas llevar de mí Y para serte sincero, yo te quiero, contigo no lo juego no entero